Un recalor tomamo un tereré Oiga esa repasión Quiero tereré, 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 tereré Yo frío, quiero tereré, tereré, tereré Pa' de pico, pa' de la porte Quiero tereré, tereré, tereré Quiero tereré, tereré, tereré Yo frío, quiero tereré, tereré, tereré Yo frío, pa' de pico, pa' de la porte Me juntan su carita con su asito de paraguas La llevo a la placita con la jarra lleno de agua No caminas sin cintura guaraní, ella me doblan Y yo me pongo loco bota Quiero tenere, 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 frío Pa' el pico, pa' el aporte Quiero tenere, 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 frío Quiero tenere, 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 frío Pa' el pico, pa' el aporte Todas las manos bien arriba son las palas Todas las manos bien arriba Suena pa' la voz Franco, tirador Todo con las manos bien arriba, bien arriba Todos los tuminos con las manos bien arriba Y baila Franco, baila, baila Suena Reco, tirador, fixe Quiero tenere, 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 frío Quiero tenere, 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 frío Pa' el pico, pa' el aporte Quiero tenere, 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 frío Quiero tenere, 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 frío Quiero tenere, 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 frío Pa' el pico, pa' el aporte Y seguimos Pa' el aporte, pa' el aporte El pegadito El pegadito El pegadito El pegadito El pegadito Soy yo, mami Soy yo, mami Soy yo, soy yo, soy yo Para, 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 le metemos bien pegado, ¿o no? Le metemos bien pegado, mami Como te ves Y sumo par de millonrato Ecuador Ahora lo baila pegadito a la pared Yo te hago el ritmo para que lo veas el pegadito, el pegadito, el pegadito, el pegadito, el pegadito. Soy yo, mami, soy yo, mami, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Me dicen que soy burro, pero no me ofrendo. Me dijeron con la vida, pero yo no me ofrendo. Si quieres un flow, sabes que yo no lo ofrendo. Todavía en tu lado, mami, esto es realmente el pegadito, el pegadito, el pegadito, el pegadito, el pegadito. Soy yo, mami, soy yo, mami, soy yo, soy yo, soy yo, mami. Toco con las manos de arriba, más de arriba. André, que pa' mañana es tarde. Me copia, barro, oiga. Y para empezar, te vengo a nadar, el rumo pegadito que te va a gustar, pa' toda esta gente que está acá presente. Lo baila pegadito, mami, viene también el pegadito, el pegadito, el pegadito. Te vengo a nadar, el pegadito, el pegadito, el pegadito. Soy yo, mami, soy yo, mami, soy yo, soy yo, soy yo, mami. Toco con las manos de arriba, más de arriba. ¿Qué suena? Arre, que pa' mañana es tarde. El show de Recortida, barro.